Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos por aquí en Team Skyworks, me apetecía hoy jugar Team Skyworks y voy dando overpower, últimamente siempre hablo overpower, no se que me pasa, no se que pasa en las partidas y también hay que decir que estoy un poquito mal de la garganta, me han cogido, no se, me ha cogido que me duele bastante a la hora de hablar y no se, es algo raro, pero bueno, no voy a forzar mucho ni a gritar mucho, ahora a ver, nuestro compañero está haciendo puente, vale, son equipos de dos, el mapa es el mapa de paint y hace puente, hace fast bridge y encima sin el de las caleras, o sea, este tío es bueno, es bueno, a ver si viene detrás mío porque claro, este señor se ha ido del centro, uff, iba a saltar y a lo mejor no llego y tampoco tengo el cubo de agua, pero vamos full de amante así que no pasa nada, vale, mi compañero está detrás, perfecto este señor que se está yendo hacia aquí abajo para matarle que no lleva pantalón, debería ser tuiji venga dos para uno, que no nos tape, perfecto, ha conseguido escaparse, está súper tocado no sé, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué se pone a abrir un cofre? tengo charnes 4 compañero, estás muertísimo vale, eh, ¿qué ha pasado? alguien me explica cómo no se ha, cómo no se ha muerto, si yo vivo full de amante igual que él me quitaba un montón de vida e iba con una espada de oro en un momento que le he visto luego se la cambió a una de diamante y le hemos pegado los dos, tío vale, pues no pasa nada, ha sido súper, súper, súper raro pero bueno, estamos en el mapa de, eh, ¿cómo se llamaba? wow, no me acuerdo, tío, mira que ha entrado, o sea, cuando le he dado click toxic, mapa de toxic, ahora me he acordado de equipos de 4, vamos a coger este cofre perfecto, me he dejado el pantalón, pero bueno, vamos a por este de aquí ¿veis? hay otro, yo lo sabía y nos lo equipamos todo, vamos full armadura, lo cual está bien y lo malo es la espada y la verdad, lo de antes, eh, ha sido bastante raro o sea, no entiendo cómo ese señor nos ha muerto y cómo no me ha matado ni tan rápido y mi compañero me hubiera podido seguir digo yo, vale, cuidado con los de esta isla nosotros vamos a coger todo esto por favor espada buena bueno, hay una de uno de daño más vale, y la, vale, la hacha de AC625, genial perfecto, fuera, fuera, fuera vale, nada, nada mejor cuidado con esto que quieren hacernos puente compañero, sois cuatro y yo, y yo soy uno y aquí hay gente ¿por qué? ¿por qué mis compañeros no vienen? me voy a ir a, al medio, tío o sea, si me quedo por ahí me van a matar vale, a ver me va a tocar una espada, tío es que si no, si no, al mínimo al primero que me enfrente me va a reventar espero que no me siga ay, tengo que enviarme eso, vale vale, no me sigue nadie y una espada de aire bueno, no está mal aunque tenga 0.25 menos de daño que la hacha la prefiero porque es espada amigo déjame vale, espérate que necesito comer mis compañeros están todos en la isla les han invadido aquí hay adiós aquí hay fiesta vale, siguen peleándose a mis compañeros les han matado todos han ido a mi isla los de aquella los de aquella y les han matado pero bueno cuidado con estos porque están por aquí vale, me han visto espero que no me sigan por favor, no me sigan ay, no sé qué teclada tengo ahora como la tengo bubeada vale, no me siguen perfecto uh, tenemos aquí a uno solo ahora a ver si lo matamos y nos da su espada si no se cayera ¿por qué me tiene miedo? si quiere ir con sus compañeros enganchate perfecto, muerto vale, estos son de diferente equipo jope, ya viene su compañero pero ¿por qué, tío? ¿por qué mis compañeros no pueden ser así? mis compañeros no me han ayudado ni nada vale, esta espada es bastante buena aquí hay otro que está solo así que no vendría mal uh, lo matamos perfecto uh, va a ser difícil esta partida uh, de lava además de que no tenemos muy buena armadura y mira que ha abierto un montón de cofres en el medio pero bueno no había nada y vale tenemos a este señor que se ha venido solo vale, ya le ya le persiguen, tío son como como mamá y papá, tío vale, uno menos nos ha quemado me muero es que me revientan que mira que no llevaba nada de diamante ah, vale quedaba yo solo contra contra todos esos vale, era imposible o sea, si mataba a ese tenía uno más atrás, tío vamos a ir a una a una más a ver si conseguimos ganar tío, dicen que la tercera o la vencida y a ver, esa partida desde que han matado a mis compañeros lo tenía muy difícil pero bueno es que se lo haría además esos que iban siempre siempre todo el rato juntos así que nada voy a ir a la siguiente ya venga vale, chavales venga antes estábamos jugando todo el rato mapas de mapas de esto de nuevos y ahora estamos dentro de music tío este de hace no sé cuánto tiempo o compañero o compañera este de hace no sé cuánto tiempo el viejo mapa que que cuando sacaron Team Skyworks o sea cuando sacaron el servidor Team Skyworks yo supongo que ya estaba porque era como lo más guapo y esto este mapa es desde los principios de Team Skyworks así que bueno hay mapas que también eran desde los principios pero los quitaron pero este no este sigue así que bueno, para una partida ahora nos ha tocado full de mante y además mi compañero se ha ido por aquí a hacer puente vale entramos por aquí eh, porque no le he colocado la lava vale, se ha comido no sé qué madre mía como empuja como empuja y lo que quita chaval vale, compañero no te caigas oh hoy nos ha caído no me jodas mi compañero es que se ha puesto al límite uff casi me tira que lo que hace saliendo mira tío que hacker es que mira de donde me pega chaval joder que brutal debería morirse debería morirse vale te juro que ahí me llega a matar igual que el de la de antes que me ha sorprendido y flipo a ver prote 2 prote 1 es que encima voy casi full prote casi full prote tío y Sanchez 4 no tengo prote 1 castro también prote 1 y prote 2 vale pues nada es que voy súper bien tío full prote 2 a ver el cubo de lava ha estado por aquí no ah no lo ha quitado el tío como que se está quemando la uff la esto vale el cubo de agua no tengo da igual vamos a hacer puente cuidado a la hora de hacerlo porque nos podemos caer perfecto se ha terminado ahora si comemos vale faltan solo dos equipos de dos así que aún tenemos posibilidad de ganar eh generación nos toquen contra ellos vale están pegando perfecto me va a venir muy bien para rapiñear me he metido demasiado pronto madre mía ese señor ha volado y tú por favor compañero eh que se ha pegado que casualidad tío se han quedado los dos ahí justo vale pues vamos a bajar eh ahí no aquí no aquí era rompemos ese también solo que no lo veo vale está aquí adiós compañero si hoy no me habías visto pues nada subimos perfecto nos quedan dos equipos de dos todavía joder y un equipo de uno no sé si voy a poder ganar por los dos equipos de dos y tampoco sé dónde están estoy yendo por aquí al azar voy al centro podría ir al centro porque no venga estaría bien vámonos hacemos cuenta con aquí con la madera perfecto estoy bien no llego vale es bastante estrecho el centro hay que tener cuidado nada y charnes 2 vale muestra que si es estrecho tú esto yo no voy a hacer así eh claro yo voy al centro de music creo que es la primera vez que vengo y mira que el mapa hace no sé cuánto que existe huelaba bien eh podré encontrar un charnes 4 tío vale mira los dos dos en el centro falta uno solo y porque no tengo arco arco no tengo arco tío cómo puede ser esos dos están en el centro perfecto cuido por aquí aquí está ah vale mira ahí está el que está solo y ahí está el otro tipo de dos vale pero me hace falta un arco tío dime que un arco uh cómo puede ser ah por cámara han botado no o sin proyectiles claro por eso tampoco hay bolas de nieve ni nada parecido madre y el primero nada joder es que estoy mandando la garganta ah por este perfecto y este señor ya a ver nos despedimos no amigo mío tomos una manzana bajamos por aquí y vuestra de fk no resiste a fk bueno lo matamos para no tener que venir luego perfecto vamos a ver que tenía un charnes 4 no vendría nada mal ok y vale a ver yo voy fui por todos menos el casco y esto como se dice un cubo de agua tampoco pero bueno no hay igual a ver esos que han hecho se han matado lo que podría pasar es que se mataran mataran a un equipo entero y del otro equipo que han matado al otro se quedara solo uno así podría tener posibilidad de ganar yo o irles ahora por la espalda deshacerme de estos dos y luego deshacerme no sé como de los otros dos que suerte tío es que no puedo ganar nunca que mala suerte tengo ahí es que los había peado por la espalda me los cargaba y luego los otros dos pues no sé como lo iba a hacer pero lo podía hacer de alguna manera también así que nada chavales hemos tenido un poco de mala suerte no hemos podido ganar ninguna pero ha estado guapo al menos han estado guapas las partidas haciendo algunas kills y tal así que eso si os ha gustado un like agradezco un montón suscribiros también no queréis perderos ningún video más nos vemos en la próxima adiós chau